Buenas, en la publicación en la que ustedes ven en este video voy a tratar de explayarme sobre el producto en si, aunque mucho no creo que haga falta ya que por si solo se ve, es el Drago, el Sifón Drago versión gastronómica de 2 litros, seguramente ustedes verán que tengo muchas publicaciones en las cuales acá solo ofrezco el Sifón, pero hay muchas donde ofrezco el Combo, hay muchas donde varía el precio por ahí de la misma publicación, pero ¿por qué razón? No es por nada en particular, sino es que algunos tienen envío gratis, otros tienen envíos con cargo al retirar el producto de la sucursal, otros tienen mayores cuotas sin interés, por lo general en Mercado Libre hoy por hoy se están manejando 3 cuotas sin interés, hay publicaciones en donde las tengo con 6 cuotas de interés, entonces son ciertas ventajas en donde el vendedor tiene la opción de comprar el producto a un determinado precio. El envío es a la sucursal más cerca que tenga, vía cargo, buspack, OCA, la más cerca que tenga. No lo hacemos por un tema de capricho, lo hacemos por un tema de seguridad, para que el producto esté certificado que la persona lo retira del lugar. Bueno, y como comentaba, aparte de la garantía que va a ir nueva de fábrica, también tienen mi garantía personal, en la cual llega a sucederles algo, y ustedes se comunican conmigo vía mail, vía whatsapp, vía llamado telefónico, y yo voy a responderles y trataré de solucionarles el inconveniente en el menor tiempo posible. También seguramente muchas personas pensarán pero es nuevo y no tiene que suceder nada. Por lo general no sucede nada, y no debería tampoco, pero el tiempo que yo he estado vendiendo el producto, me ha demostrado lo contrario, o sea, son contados casos con los dedos de la mano, pero no deja de ser un producto mecánico y alguna vez puede tener algún inconveniente. Pero por eso, justamente, otros vendedores por ahí van a ofrecerle vender el producto y después, ¿tiene algún problema? Háblelo con fábrica directamente. Yo no. Yo le hago un servicio de post venta en el cual me comprometo a que si llega a tener algún inconveniente, me llama, se comunica conmigo y lo vemos de solucionarlo en el menor tiempo posible. Así que, bueno, es todo lo que les podría decir. Muchas gracias.